Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trato mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que me diga que no Si no me lo hace mejor Dice, vámonos lejos de aquí Ay papi, dime que sí Que yo ya estoy lista para morir Si no voy a dar un nuevo de mí Darte toda la noche mil besos Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Porque ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Tú y yo Porque ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto No, no No, no 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 Y soy Capón, te amo Y eres tú Quiero dedicarte a 20 mil canciones Quiero curarte todo pa' que nunca llores Baby, yo ya sé que tú y te adolores Y aunque no sea 14 de febrero Todos los días quiero decirte te quiero Decirte te quiero Y eres tú Oh